... Bien, son las 4 de la tarde, con pasados 2 minutos, nos encontramos ya en Galeana, Michoacán, este día 6 de septiembre, en la cuarta y última reseña, en el barrio de San José, conocido como El Estanco. Aquí se prepara la gente de Galeana, en la última reseña, para la nacional fiesta a San Nicolás de Tolentino, el santo patrono de esta gran tenencia. Estamos preparándonos para dar inicio a la reseña y así cubrir las 4 reseñas por parte de Canal 2, La Voz del Bajío Michoacano. Un saludo a la gente que nos ve en Puro Ándiro, en Michoacán, en México, y a la gente que nos ve por allá en Estados Unidos, especialmente a la gente de Galeana. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!